Estamos acá en el INEA presentando y haciendo la puesta en marcha del equipo CN 802. Este equipo es versátil porque puede determinar nitrógeno, lo cual sirve para poder determinar la proteína dentro de alimento para el ganado o también pueden medir carbono, entonces podemos hacer la relación carbono-nitrógeno de la calidad de los suelos. Nos va a permitir analizar el contenido de carbono en suelo principalmente que ha sido un tema interesante a nivel mundial para poder definir captura o contenido de carbono en los suelos de la región de Aysén y a la vez se mide el nitrógeno, que el nitrógeno en el fondo lo podemos convertir a proteína cruda y que finalmente vamos a entregar el resultado de proteína de los alimentos que utilizan productores acá en la región, alimentos como concentrados, forrajes conservados, praderas, etc. Tiene la verdad que bastante impacto porque hoy no hay un laboratorio en la región que permita hacer servicio, que nos va a permitir realizar más investigación porque hoy día si nos llegaban muestras, estas muestras de suelo para nitrógeno y carbono o muestras de forraje para calidad nutricional teníamos que enviarlas fuera de la región y eso era un costo adicional para poder analizar los forrajes y los suelos de de estos productores y poder darles mejores soluciones y a corto plazo.